María, mírame, si tú me miras, que también me mirarás. María, mírame, de la mano llévame, cerca de Él, que me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé besar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, si tú me miras, Él también me miras, Él también me miras, Él también me miras. ¿Qué tal? Hermanos muy amados, bienvenidos a este rezo del Santo Rosario. Cada dieciséis, Dios mediante, estaremos orando a las cinco y treinta con el Santo Rosario y luego a las seis, la Santa Misa, con la presencia de la imagen de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María, de Fátima, una bondad y un apostolado de la que hacen los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen. Bueno, este Santo Rosario vamos a ofrecerlo precisamente por esas necesidades de todos aquellos que nos sentimos y nos sabemos heraldos, anunciadores del Evangelio, aquellas personas que nos sentimos agentes de evangelización. Quiero encomendar especialmente en el día de hoy a todos esos devotos de la Santísima Virgen María que de pronto en este momento están sufriendo enfermedad, están sufriendo pobreza, están sufriendo alguna pérdida, algún familiar. Que María Santísima los anime, que María Santísima los mire con ojos de misericordia. En cada uno de los misterios iremos también recordando otras intenciones para cada uno de estos momentos tan especiales. Hoy día miércoles estaremos contemplando, meditando los misterios de gloria, los misterios más hermosos de la victoria del Señor, de la victoria de la raza humana en María. Por la señal de la Santa Católica, Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, me arrepiento de todos los pecados que hemos vivido hasta hoy, que pesa de todo corazón, porque con ellos se ha ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente de volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder, perdón, disculpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En las apuratorias de hoy vamos a introducir esta. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. El primer misterio que contemplamos de gloria es la triunfante resurrección del Señor Jesús. Vamos a dar gracias en este misterio por todas las personas que han superado la enfermedad, que han superado la pandemia, el virus, y por esta humanidad que poco a poco, también con la ayuda de Dios, estamos superando lo que podamos tener esa victoria definitiva prontamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, librando del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdóname sus pecados, tíbanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, en la infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Hablemos noche y día a la Reina Celestial. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ilumíranos y santifícanos. Inmaculado, corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. En el segundo misterio, contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Vamos a contemplar en este misterio y vamos a pedir por la vuelta a la fe cristiana, por la vuelta a la fe cristiana católica, de todos los apóstatas, de todos los que se han alejado de la fe, de las personas que de pronto, por su necesidad, por su hambre, por su enfermedad, por su desesperación, han renegado de Dios, han postratado de su fe. Vamos a pedir al Señor la vuelta a casa, la vuelta al seno de Abraham, de todos aquellos que se han ido de la casa paterna y que nos podamos alegrar con la vuelta de ellos a nuestra fe cristiana católica. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nuestro reino, a la fe de tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a las Madres Nuestras. Oh, mi buen Jesús, perdóname tus pecados, llenamos del fuego del infierno. Lleva en cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. María, auxilio de los cristianos, en vos confío. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. El tercer misterio que contemplamos es la venida del Espíritu Santo, sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Pidamos en este misterio para que el Espíritu Santo se siga derramando sobre nuestra Madre la Iglesia, sobre sus jerarcas y sobre sus fieles, para que en estos días que se está volviendo poco a poco a los templos, todos los fieles cristianos católicos conserven la serenidad, conserven la responsabilidad, conserven la coherencia y podamos dar ejemplos como Iglesia, de ser personas responsables, de ser personas sensatas, que en nuestros templos puedan recibir con alegría y con seguridad nuevamente a la comunidad cristiana. Padre nuestro, que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre Nuestra. Oh, que buen Jesús. Perdón nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. María, auxilio de los cristianos, hola por nosotros. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Inmaculado corazón de María. Se lo hagan. El cuarto misterio de gloria. Contemplamos la asunción de María Santísima a los cielos. En esta asunción de María, vamos a pedir por todas las personas que son nuestros amigos, familiares. En el caso mío, los bienhechores de la iglesia. La gente que está pendiente de que en las parroquias no falte nada. Las personas que a pesar de esta pandemia y de estar lejos de la Eucaristía Dominical, hacen llegar su ofrenda, hacen llegar su donativo, su diezmo, como lo quieran llamar, a su párroco, a la iglesia. Gente que ha sostenido la iglesia en medio de esta necesidad. Que María asunta al cielo, permita que el Padre Dios y la Santísima bendigan a estas personas con la prosperidad, con la abundancia. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buena el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, lívamos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. A la reina celestial, María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. El quinto y último misterio de gloria que contemplamos es la coronación de María Santísima. Vamos a hacer en este momento la coronación de la Santísima Virgen. Y vamos diciendo la intención de este misterio. Quiero orar para que reine el corazón inmaculado de María. Tiene que ver con todo el esfuerzo que hacemos los cristianos marianos en favor de la vida. Que estos 40 días por la vida, que esta cultura que queremos nosotros implementar, la cultura pro vida, que este testimonio de nosotros como católicos en favor de la vida intrauterina, en favor de la defensa de la vida de los ancianos, triunfe en el mundo. Y que nuestro amor por la existencia, por la vida, como regalo de Dios, sea de verdad una característica de toda la humanidad. Así triunfará el corazón de María, así triunfará el corazón sagrado de Jesús. El Santo Rosario sigue siendo, como siempre ha sido, el arma con la que nosotros, los cristianos católicos, salvamos almas del purgatorio que la Virgen Santísima lo siga haciendo. Realmente en esa advocación tan hermosa del monte Carmelo, que cada 16 honramos nosotros con la imagen de la Santísima Vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Venita tú eres de todas las mujeres, veniste el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Venita tú eres de todas las mujeres, y veniste el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo venida tú eres de todas las mujeres y le dices el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo comerá en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Madre nuestra Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados y broma del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén el Rosario de María nos libre de todo mal alabemos noche y día a la Reina Celestial María, auxilio de los cristianos ruega por nosotros, sagrado corazón de Jesús en vos confío, Espíritu Santo ilumínanos y santificanos inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía nos unimos a oración del Santo Padre el Papa Francisco diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y no nos dejes caer en la tierra como en el cielo salve Regina madre misericordia vida dulce do espés nuestra salve a te clamamos en la tierra como en el cielo Jesús es mi nieve a te suspiramos llenentes de fuentes y nada lacrimar un vale que ya ergo advoca a la nuestra y los tubos misericordios óculos a nos convertir en Jesús beneditum frutum ventris tui nobis hostum et sirium hostene oh plenes oh pia oh 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 dulcis virgo maria amén amén para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todos Dios se le crea en la graciosa belleza a ti celestial princesa hoy encerrada maría yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y damos tu santa bendición la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo amén hermanos Dios mediante el próximo dieciséis será dieciséis de octubre se celebrando este un día como hoy mis veintiséis años de vida sacerdotal espero hacerlo en el templo parroquial y con la presencia de todos ustedes y nos encontraremos entonces cada dieciséis con la imagen de la Santísima Virgen María en la vocación de Nuestra Señora de Fátima Inmaculado Corazón en un momento la Eucaristina Amarilla, la hija de Dios Padre Amarilla, la madre del Señor Amarilla, la esposa del Espíritu Alabanzas, honor y bendición Amarilla, la esposa del Espíritu 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 Gracias por ver el video